muy buenas noches terapia musical capítulo número 176 temas de desarrollo personal música algunos consejos y temas en general para todos ustedes capítulo repito número 176 aquí en la ciudad de union city nueva jersey eeuu mi nombre es kennedy ng siempre le decimos si te gusta los programas que hacemos regalanos un like también compártelo y suscríbete porque eso nos motiva cada domingo a seguir a las 8 de la noche con este programa de youtube terapia musical desarrollo personal consejos y temas en general para todos ustedes espero disfruten este capítulo ngk en nuestro tema de desarrollo personal tema que yo diría que es un poco triste nuestros ancianos nuestros envejecientes que viven en asilos de ancianos hospitales de envejecientes casi mueren de soledad humanamente a veces nos comportamos no también no nos comportamos también con nuestros padres con nuestros abuelos con nuestros tíos allegados o aquellas personas que nos criaron cuando envejecen y por una u otra razón deben de estar en un asilo de anciano ya sea por salud ya sea por economía entonces nosotros nosotros los que nos quedamos ya afuera porque estamos más jóvenes a veces o muchas veces no nos descuidamos no lo visitamos no nos ocupamos no lo llamamos por teléfono no nos comunicamos con los doctores son las enfermeras aquellas personas que trabajan con ellos y están todos los días señores aquellos que no han visitado un asilo de anciano y no todo el tiempo estarán esas personas esos envejecientes con personas que puedan ayudarlo porque hay muchos o muchas personas en esos lugares y la mayoría del tiempo nuestros envejecientes nuestros padres abuelos pasan muchas horas en soledad y qué pasa cuando tú ustedes nosotros estamos solos por mucho tiempo sin ver nuestros seres queridos nuestros nietos nuestros hijos hermanos amigos nadie nos visita nadie nos aprieta con un un fuerte abrazo tendemos a deprimirnos los humanos nos sentimos solo comenzamos a pensar las cosas que hicimos por las otras personas por nuestros hijos las cosas que hicimos por el prójimo y llegamos a una etapa que estamos envejeciendo ya en un lugar donde debemos estar o deben estar aquellas personas ya que están bastante mayor y nadie los visita como usted cree que ellos se deben sentir solo deprimido melancólico vamos a ser más humano pensar en esas personas en nuestros viejitos vamos a visitarlo una vez a la semana dos veces a la semana vamos a turnear no con las familias los hijos un día lo visita tú otro lo visita la persona del hermano el primo pero siempre vamos a mantener un contacto con esas personas que dieron la vida por nosotros por nuestra familia por nuestras amistades tú no sabes cuándo a lo mejor tú vas a estar en esos lugares y entonces vas a pensar mira yo que nunca visité a mis padres a mis abuelos mis tíos a mis amistades que están viejitas ahora me toca a mí estar aquí y nadie me visita tú no quieres probar de esa misma medicina vamos a ser más humano y aportar lo mejor a visitar y no tiene que ser en un hospital un asilo de anciano a nuestros padres cuando se quedan solo a nuestros tíos nuestros abuelos amistades vamos a ser más humanos en gk en nuestro tema de terapia musical mucha gente me pregunta maestro en g escucho la música y no se escucha como los años anteriores 20 30 años atrás porque una de las razones que pudiese ser es que hoy en día se usan muchos las computadoras los sonidos virtuales sonidos midi que son sonidos sintéticos computarizados hecho por números hecho por la computadora entonces hoy en día ya en el 2023 se usan muchos los sonidos virtuales los sonidos virtuales son hechos muchos con instrumentos acústicos ya computarizados el cual traten de imitar los sonidos acústicos verdadero y nunca va a ser igual grabar violines trompeta trombones sonidos de percusión con sonidos virtuales porque porque esos sonidos son muy bonitos pero deben ser tocados un teclado para emitir el sonido que usted quiera lo que quiere decir que en un teclado un piano electrónico computarizado usted no va a tener la misma habilidad por ejemplo el que toca trompeta usa sus labios con una embocadura especial para emitir las notas aunque esas articulaciones están hechas en las computadoras para hacer en el teclado nunca se va a asemejar a lo cierto las tumbadoras con las manos usted emite diferentes sonidos según las posiciones de las manos nunca en un teclado podrá usted hacerlo los pilines con el arco arriba arco abajo en las respiraciones los vibrato aunque están hechos los programas para hacerlo con un buen midi el keyboard un teclado especial para eso nunca va a hacer lo mismo los arcos es decir esa es una de las razones que usted no escucha la música tan humana como los tiempos de antes en gk espero les esté gustando este capítulo número 176 de la terapia musical y desarrollo personal todos los domingos aquí en new jersey estados unidos la ciudad de union city a las 8 de la noche dependiendo donde usted residencia una hora más una hora menos así que todos los domingos mi nombre es en gk espero estés disfrutando este capítulo número 176 no te olvides de darnos un like suscríbete y comparte este programa este programa de youtube con todas tus amistades y familia consejo cuando estés en una carrera no viene hacia atrás porque cuando miras hacia atrás entonces vas a perder tiempo de seguir la meta de seguir corriendo a la velocidad que usted quiere es decir cuando usted se trae una meta para hacer algo para ser doctor abogado músico no mires hacia atrás diciendo que dejé atrás o que no debía hacer o que debo hacer porque entonces van a venir muchos pensamientos negativos y eso le va a traer obstáculos para usted seguir la carrera y seguir la velocidad que usted quiere llegar para cumplir sus metas mira hacia adelante en gk en nuestro tema general muchas veces buscamos consejos de personas mayores que uno de maestros de padres sacerdotes de nuestros abuelos madres buenas amistades todo eso está fabuloso muy bien pero hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes nosotros ustedes vosotros todos debemos aconsejarnos nosotros nosotros mismos porque nosotros sabemos las cosas buenas que hacemos las cosas malas que hemos hecho que estamos haciendo y que nos pasan por la mente y a veces cuando pedimos consejo nunca debes hasta con un psicólogo con un psicólogo con su madre su padre no le decimos la verdad a esas personas porque nos sentimos organizado entonces decimos la o contamos en la mitad de la película y aunque esas personas quieran darnos los mejores consejos al no saber todas las cosas que usted tiene por dentro porque usted no lo dijo no nos podrán dar el mejor consejo es decir que cuando usted habla con usted mismo se pide los consejos que usted quiere escuchar piensa en lo que ha hecho o piensa en lo que no ha hecho y las cosas buenas las cosas malas que ha hecho aconsejate tú mismo mírate en un espejo y verás que tú mismo te vas a responder y aconsejar y mirar las cosas que tú debes hacer y lo que no debes hacer no estoy diciendo que los consejos son malos de otras personas si son muy buenos pero tú nosotros debemos aconsejarnos nosotros mismos nosotros sabemos las cosas que hacemos bien y que hacemos muy mal entonces nosotros tenemos el poder de parar y de hacer las cosas mejores en GK espero les haya gustado este capítulo número 176 de la terapia musical música consejos y temas de desarrollo personal para todos ustedes temas en general espero este capítulo 176 le haya gustado todos los domingos a las 8 de la noche en la ciudad de Union City Nueva Jersey Estados Unidos dependiendo de donde usted resida una hora más o una hora menos te deseo muy buenas noches muchísimas bendiciones y espero la semana que viene mi nombre es NGK que viene mi nombre es NGK